Segundo capítulo de En Visión, sean todos bienvenidos, queremos desde ya darle las gracias por informarse con nosotros y ver nuestro programa. A continuación vamos con los titulares. Se superó la tasa mundial. El embarazo adolescente en América Latina se convirtió en uno de los más altos del mundo. ¿Puede el hombre vivir en Marte? El astrónomo José Massa conversó con En Visión sobre los desafíos que tiene el ser humano para llegar al planeta rojo. Y en Visión Deportes, Chile se prepara para recibir nuevamente a la Fórmula E. Solamente superado por África, la región latinoamericana se ha convertido en una de las regiones del mundo que posee una mayor tasa de embarazo adolescente. Esto según los datos entregados por un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Este informe da cuenta que nuestra región registra una de las mayores tasas de embarazo adolescente en personas de entre 15 y 19 años, siendo superado solamente por África. Si la tasa mundial promedio es de 44 jóvenes embarazadas por cada mil, en Latinoamérica hay 62 por cada mil personas. Los países que mantienen esta cifra en lo más alto son Ecuador, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Guatemala. En tanto, nuestro país mantiene el equilibrio promedio teniendo 44 adolescentes embarazadas por cada mil de ellas. Entre las causas que explican este fenómeno se encuentran la falta de acceso a los métodos anticonceptivos, la falta de educación sexual y los emparejamientos a temprana edad, según los expertos, los cuales sostienen que por esto se crea una condición de vulnerabilidad ya que se generan menores oportunidades de educación y empleo. ¿Y sabe usted cuáles serán los próximos eventos deportivos que alojará nuestro país el próximo año? Javier Méndez está desde un móvil en Ñuñoa, tengo entendido. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Efectivamente me encuentro en la comuna de Ñuñoa, Estadio Nacional, lugar icónico, ustedes seguramente recordarán de grandes eventos deportivos, no tan solo futbolísticos. Para contarles que este año 2018 y el próximo 2019, tanto este recinto como el país en general será sede de una serie de eventos de alta categoría. Partiendo por la fórmula E, la polémica fórmula E, ustedes recordarán que ya estuvo en Chile este año y que volverá en el próximo 2019. En lo que sería su quinta temporada el próximo 26 de enero, pero esta vez en un circuito cerrado en el Parque O'Higgins, evitando así las molestias de las cuales se quejaron los vecinos en febrero de este año. El llamativo evento con autos eléctricos comenzará el 15 de diciembre de este año, su recorrido mundial 2018-2019, donde pisará tierras chilenas en lo que vendría siendo su tercera fecha. Luego de pasar por Arabia Saudita y Marruecos. Tras esto recorrería el continente asiático y el europeo para luego dirigirse a Nueva York ya el 14 de julio, para lo que sería su fecha final luego de 12 carreras y 11 países visitados. Y otra serie de automóviles que visitará nuestro país el próximo año es el Rally Móvil Mundial. Estoy yéndonos a Concepción en el sur del país. La sexta fecha mundial de rally tendrá lugar justamente allí. Calendario que se confirmó por el Consejo Mundial de la FIA allá en París hace un par de días atrás, para el domingo 12 de mayo próximo. Fecha que se situaría entre Portugal y Argentina. Pero no hay que dejar de lado, eso sí, una noticia que se supo hace algún tiempo atrás, Carlos, como seguramente tú recordarás, la final de la Copa Libertadores que se disputará en el próximo año en este mismo recinto. Déjame hacerte una pregunta, Carlos, allá en el estudio. ¿Tú sabes cuántas finales de Copa Libertadores se han jugado en este terreno que está aquí a mis espaldas? No sé, me imagino que han sido como un astreo, ¿no? No, más pues, más pues. Han sido nada más ni nada menos que 12 las finales que se han jugado acá atrás y el próximo año sería la número 13. Para contarles un poco de la historia de todas estas finales, déjenme decirles que este recinto ha sido testigo desde 1965 en un partido entre Independiente y Peñarol de estos encuentros finales. La última vez que sucedió fue por allá en 1993, donde se enfrentó el local Universidad Católica contra Sao Paulo. Y pese a que el conjunto cruzado ganó por dos goles a cero en esa ocasión, no fue suficiente en aquel partido de vuelta. Nosotros también esperamos ser testigo de esta final que seguramente va a estar muy emocionante y acá lo estaremos cubriendo en Envisión. Adelante contigo, Carlos, allá en el estudio. Ok, muchas gracias Javier Méndez por este contacto en vivo desde ese lugar. Por supuesto que en Envisión estaremos atentos a esas noticias y a otras del ámbito del deporte. Chau, chau. Es astrónomo, escritor e incluso tiene un cometa con su nombre. Estamos hablando de la hora Rockstar Nacional, el profesor José Maza. Hace algunos días estuvimos conversando con él. Ahora le presentamos la entrevista de Envisión. Hola, hola. Bienvenidos a la entrevista de Envisión. Durante el último tiempo, Marte se ha convertido en un tema de interés principalmente por el descubrimiento de agua líquida en el planeta rojo. Y el día de hoy tengo de invitado a José Maza, un destacado astrónomo nacional de la Universidad de Chile. Don José, ¿cómo está? Muy bien. Quería partir preguntándole cómo surge esta faceta de escritor que se dedica a escribir de astronomía. Bueno, esto es una cosa de antigua data. Mira, cuando pasó el cometa Halley, hace ya muchísimos años, en el año 86, colaboré con un diario de circulación nacional y escribimos siete suplementos para el diario los días miércoles. Y todo ese trabajo que me di, que fue bastante arduo, lo consagré finalmente en un libro de astronomía general, que lo llamamos astronomía contemporánea, que lo publicó la Editorial Universitaria en el año 88. Después de eso pasó un tiempo y no me dediqué a escribir nada. Y reedité el libro en el año 2009. Y además escribí un libro en el 2009 con un colega que se llamó Supernova. Y después de sacar el libro de Supernova y la segunda edición de la astronomía contemporánea, hace tres años atrás, tuve la idea de escribir en el papel una charla que he dado por 30 años, que se llama Somos polvo de estrellas. Y finalmente lo tomó un editorial muy grande, la Editorial Planeta. Lo sacó en el 2017 y ha sido todo un éxito de editorial. Y bueno, rápidamente la editorial me propuso que escribiéramos otro. Y otro tema que yo también tenía como mi charlita, que era el caballo de batalla, era la invitación a los jóvenes en soñar con una, bueno, una utopía que es ir a colonizar Marte. Es decir, como todas las cosas en la vida, es una evolución lenta. Uno va aprendiendo a hacer las cosas. Ahora estoy haciendo libros para cualquier espectador. El que sepa leer puede entenderlo. Y respecto a eso, ¿cómo se toma el éxito de Marte es la próxima frontera y Somos polvo de estrellas? Bueno, me lo tomo, sería un cliché decirme lo tomo con humildad, pero no se me han ido los humos a la cabeza. En el sentido en que yo creo que el haber llegado a un público muy, muy grande, los libros anteriores que yo te relato vendieron, si yo sumo todos los libros que yo sé que se vendieron, de la astronomía contemporánea se vendieron 5.000 y de Supernova se vendieron 3.500. Entonces ahora vender 35.000, que es lo que se ha vendido de Somos polvo de estrellas, es casi un salto de, bueno, es un factor 10 más que el de Supernova. Bueno, me lo tomo con mucha alegría porque mi afán último ha sido siempre llegar a la gente. Y a través de, si mi interés, puede sonar raro, pero mi interés nunca fue sentarme a escribir libros para que se vendan. Yo podría dedicarme a hacer sopa y pillas o podría dedicarme a hacer empanadas. Y si se venden podría tener un rédito. Pero yo quiero llegar a la gente con ideas de ciencia. La ciencia permea la sociedad y la gente no se da cuenta. Es lo que nos ha ido sacando cada vez más de la caverna. Y darle a conocer a los jóvenes eso. Y cómo podemos seguir creciendo en ciencia. Haciendo desafíos. Ir a Marte es un tremendo desafío. Y eso nos va a cambiar la vida en la Tierra. Yo quiero que vayamos a colonizar Marte para que la vida en la Tierra sea distinta. Y respecto a los esfuerzos tecnológicos que conllevaría vivir en Marte, ¿cuál cree usted que son los más desafiantes? Uf, es que son todos muy, muy desafiantes. Yo creo que el lograr tener una provisión de oxígeno allá es algo que parece que no es tan complicado. Hay una máquina que ya la desarrollaron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que chupan hidro carbónico de la atmósfera y produce oxígeno. Si uno tuviera en Marte 5 o 10 toneladas de oxígeno embotellado, bueno, uno podría ir más liviano sabiendo que allá hay oxígeno para respirar. Respirar es un desafío. Llevar el agua líquida que hay ahora, descubierta en el polo, en el polo sur, pero a 1.500 metros de profundidad, que no es cuestión de llevar una pajita y chuparla. Hay que hacer una cosa un poco más profunda para sacarla, pero llevarla al ecuador. Marte es un planeta que es la mitad del tamaño de la Tierra, la mitad. Entonces, el desafío de llevar el agua a donde esté la colonia y el tercer desafío enorme es el poder alimentarse en Marte. ¿Cómo vamos a alimentar una colonia? Porque la comida uno no la puede llevar desde la Tierra, tiene que producirla allá. Y bueno, el desafío enorme de construir un hábitat, por decirlo enciútico, que sea como un iglú, un iglú grande, una cosa que tenga una especie de domo, que tenga una altura tal vez de 20 o 30 metros. Pero es un enorme desafío la construcción del primer lugar donde se va a habitar. Bueno, yo creo que los primeros colonos van a llegar en un vehículo y van a vivir adentro del vehículo. Hay unas como mangas inflables que lo han probado y que puede que funcione. Entonces, el vehículo en una boca le van a poner una manga inflable y en esa manga inflable van a tener más espacio para poder estar, para hacer alguna cosa, para no estar tan agobiados dentro de un espacio pequeño en la nave. Pero después hay que construir una cuestión para quedarse ahí. Y los desafíos que eso implica son enormes. Así que todo es un desafío. ¿Y esas futuras generaciones marcianas seguirían adaptando al planeta o cuáles son los esfuerzos que ellos tendrían que hacer para poder vivir ahí de una manera adecuada? Bueno, la verdad es que en el planeta Marte, tal vez si lo más importante, es que todo lo que uno lleve de la Tierra, uno está acostumbrado a que una determinada masa, aquí un kilo, si yo llevo un kilo de agua y que es un kilo, aquí pesa un kilo. Pero si yo llevo ese litro de agua, cuya masa es un kilo y lo llevo a Marte, va a pesar 400 gramos. Por lo tanto, una persona como yo que pesa 70 kilos, en Marte voy a pesar 28. Entonces, si yo llegara allá, estaría feliz, porque con 28 kilos andaría, pero como una gacela. Pero, al cabo de re poco tiempo, mover 28 kilos, bueno, mis piernas se van a ir haciendo cada vez más débiles y al final la musculatura de las piernas se va a ir tendiendo a atrofiar. Entonces, los terrícolas que lleguen a Marte a vivir, al cabo de 2, 3, 4 años, se van a transformar en marcianos, pues se van a acostumbrar a pesar solo el 40% de lo que pesaban en la Tierra. Entonces, la columna vertebral se va a ir espaciando más, entonces se van a ir haciendo más alto, pero los músculos de las piernas se van a atrofiar y las piernas se van a hacer más delgadas y posiblemente uno va a perder más masa ósea, aparte de masa muscular. Entonces, el fémur ya no va a ser un hueso así cototo, sino que va a ser un hueso más liviano, porque ya no necesita resistir el peso de un cuerpo muy gordo. ¿Y los niños que van naciendo en ese planeta también sufren esos cambios? Por supuesto. Desde el día 1, el primer marciano que nazca en Marte va a ser un niño que va a ir feliz dando salto, como un canguro. Pero si un día, cuando el niño tenga 5 años, a los papás se les ocurre, mire, vamos a ir a conocer al abuelito allá al planeta Tierra, si lo traen para acá, lo único que va a hacer es llorar. Un niño que esté acostumbrado a un cierto peso y que se mueve con facilidad, llega a la Tierra, que salía dos veces y media más. Así que yo pronostico que los marcianos van a querer conocer la Tierra por internet y por fotos, y no van a venir para acá. Bueno, estamos conversando con José Massa, acá en la entrevista de En Visión. Don José, usted plantea que Marte es la próxima frontera, pero una vez que se cruce esa frontera, ¿cuál cree usted que sería la siguiente? Bueno, para no ser peyorativo con la Luna, yo creo que incluso junto con desarrollar una colonia en Marte, yo creo que se van a desarrollar estaciones de trabajo en la Luna. La Luna es un lugar muy interesante, donde es muy fácil ir. A la Luna, uno se puede ir el lunes y volver el viernes, porque el viaje para allá demora como dos días y medio, y el viaje para acá demora otros dos días y medio. Así que la próxima frontera, yo creo que si uno tuviera que escoger, yo no sé qué escogería. Si Marte es difícil, hoy día sería casi imposible irse a vivir o a un satélite de Júpiter, Europa es un satélite muy interesante. Bueno, Ganymede y Calixto también podrían serlo, que son objetos casi al porte de Marte. El otro destino sería ir a Venus, pero Venus hoy día tiene 460 grados, día y noche. Tiene una atmósfera montuosa. Entonces, en Venus habría que hacer ingeniería a nivel global, a nivel planetario. Y respecto a esas dificultades tecnológicas que se pueden dar en descubrir más planetas, habitarlos, ¿cómo ve el aporte de los privados en esta especie de carrera espacial, por llamarlo de alguna manera? Es compleja la pregunta. Yo creo que los privados, si fuera negocio ir a Marte, los privados van a ser los primeros en llegar. En general, los privados en ninguna parte del mundo han demostrado que se mueven por otra cosa que no sea por fines de lucro. Si se puede lucrar yendo a Marte, los privados van a llegar primero. Ahora, hay algunas excepciones, como este Elon Musk, que es un millonario sudafricano, que tiene varias empresas, tiene toda una postura muy ecológica, y él quiere fehacientemente que la civilización humana viva en dos planetas, que sea biplanetaria, y está jugando todas sus fichas, como va a ser recordado en la historia universal, la historia de todo el mundo, como tal vez el primer humano que hizo todo como para llegar a Marte. Él dice que el año 2022 va a mandar dos cohetes a Marte, con todas las provisiones, y con las máquinas y todo lo demás, y el 2024 a Marte hay que ir cada dos años. El 2024 va a mandar cuatro naves a Marte, dos que van a volver a llevar provisiones, y las otras dos van a ir tripuladas por seres humanos, para que con las otras cuatro naves que van a estar allá puedan armar la primera columna. Pero también está Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y también tiene una empresa espacial, y también quiere llegar a Marte. Esto es una aventura para el ser humano en la Tierra, y algunos seres humanos, como estos dos muy particulares, que aparte de tener una intención de trascender, creo yo, tienen el dinero y saben cómo organizar una empresa, yo creo que es posible que lleguen ellos antes, que la NASA, que los chinos, o que la Rusia, o que la India, que son como las potencias que podrían estar merodeando ese ambiente. Yo creo que hay esperanza, porque esto es una empresa para la humanidad, para todos los seres humanos de este planeta, y es una empresa además que por una parte nos convoca a todos, y por otro lado, en retrospectiva, da lo mismo que los marcianos, hayan venido de Rusia, que hayan venido de Estados Unidos, de Canadá, de Sudáfrica, como es, y de lo demás. Vamos a ser todos seres humanos, transformándonos lentamente en marcianos. Bueno, don José, muchísimas gracias por su tiempo, y muchísimas gracias a ustedes también, que nos vieron a través de todas nuestras plataformas. Nos vemos en una próxima ocasión, acá en la entrevista de Envisión. Bastante interesante la entrevista con el profesor José Massa. Bueno, y si usted quiere ver esta entrevista en extenso, lo puede hacer a través de mvisión.cl para conocer este material, u otro tipo de noticias de todo el ámbito nacional, internacional o espectáculos. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa, nuevamente agradecerles por haber visto Envisión, y será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!